¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest of the Stars. En el vídeo anterior completamos el segundo nivel del tercer capítulo del evento guiado por la luz de Pamplin. Si no lo habéis visto os lo dejaré en la pantalla final. Como siempre vamos a reclamar la recompensa por inicio de sesión y también por puntos de amistad. Ahora tenemos 100 gemas y 5 buddings de limo metálico. Vamos a hacer la tirada gratuita del cofre de la suerte. Y en esta ocasión tenemos... gorro de devoto. ¡Vamos a seguir con el evento! En el modo legendario... Vamos con el tercer nivel de este tercer capítulo... ¡Pero qué pena! ¡Veo la sombra de la muerte sobre vuestros rostros! ¡Acabamos de llegar! ¿Qué sucede en verán? ¡Tengo miedo! ¡Lup! Parece que la magia maligna se ha apoderado de vosotros... ¡Magia maligna! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien? Os suplico que habléis. ¿Ocurre algo? El príncipe de Kanok se ha quedado inmóvil. ¡Oh, cielos! ¡Tienes razón! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¿Estás bien? ¿Eh? No. No puedo. ¡Le está costando mucho decir unas palabras! No. Puedo. Moverme. ¡Sí! ¡Eso ya lo hemos entendido! ¿Pero por qué? ¡Esa es la pregunta! ¡Es la maldición tomando forma! ¡Lo ha dejado inmóvil! ¡Es algo horrible! ¿Puedes arreglarlo? ¿Vais en una misión para matar a Argon? ¡Ha sido vuestra propia imprudencia la que os ha traído aquí! ¡Ya que ha sido Argon el que os ha lanzado esa maldición! ¡Bien! ¡Pero te estamos preguntando si puedes arreglarlo! ¿Puedes hacer algo al respecto? Rezaré por vosotros, valientes héroes. ¡Que las bendiciones de la diosa os acompañen! ¡Y ya está! ¡Venga ya! ¿Qué se supone que vamos a hacer? El lado bueno es que solo a mí aflige esta maldición. Me temo que no puedo continuar. Vosotros debéis seguir sin mi compañía. ¡Oh! ¡Esto pinta mal! ¡Realmente mal! ¿Qué podemos hacer? ¡No temáis, mis vástagos! ¡Sálvanos, abuelo! He leído el saber de otros mundos en textos antiguos. Tenéis que administrar una hoja grande de hidrásil para erradicar las maldiciones. Al menos eso es lo que dicen los libros. ¿Una hoja de hidrásil? ¿Eh? ¿Y dónde conseguimos una? Es fácil encontrarlas en Brulia, pero... Cyril, ¿me has escuchado? No he dicho hoja de hidrásil. He dicho hoja grande de hidrásil. ¿Cómo? ¿Hoja grande? ¿Como en una hoja muy grande? No puede ser una hoja de hidrásil normal. Tiene que ser una hoja grande. Si no, me temo que no erradicará la maldición de Argón. ¿Una hoja grande de hidrásil, dices? Los leñacólitos de la cueva del mar las llevan encima de su persona. Algunos han presenciado cómo se llevaban hojas grandes de la mismísima isla de hidrásil. ¿Leñacólitos de la cueva del mar? Está bien. Charmed y compañía, ¡en marcha! Yo os acompañaré. Como vástago de Erdric, cumpliré mi labor y os ayudaré en vuestra misión. Pues en esta ocasión podemos irnos con su alteza, la princesa de Quiebraluna. No sé... Si es muy buena idea jugando en legendario, pero... ¡Vamos a intentarlo! Eso sí, vamos a aumentar un poco los puntos vitales máximos. Vamos con el primer combate. Puño de Quasar. Y terminamos con Chacal Tigre. Segundo combate. Curamos un poco al grupo. Vamos con hechizo en cadena. Y terminamos con Mega Explosión. Y terminamos con Mega Explosión. Mega Lluvia Anérgica. Puño de Quasar. Y vamos con hechizo en cadena. Ha llegado el momento de enfrentarse al jefe. Leña Colito. Leña Colito. Leña Colito. Pedimos la ayuda del Rey Moteado. También la de Drag. Mega Explosión. Mega Explosión. Mega Explosión. Mega Explosión. Vamos con hechizo en cadena. Y terminamos con Puño de Quasar. Y terminamos con Puño de Quasar. Y en esta ocasión tenemos Báculo de Monbrook. Tomate Impactante. Limo de Menta. Malta Suave. Y Limo de Té Verde. Y esta vez sí, hemos completado las tres tareas. Tenemos Orbe de Capacidad, Medicina Especial y Limo de Menta. ¡Hurra! Le habéis dado a esos leña colitos una buena paliza. Hemos conseguido la hoja grande de Hidrasil que buscábamos. Y no es por nada, pero también nos hemos hecho con esta graciosa estatua. Bueno, más botín para nosotros, supongo. Vamos a administrar la hoja grande de Hidrasil al Príncipe de Canoc cuanto antes. Primero la aplastamos y luego se la damos de comer al Príncipe de Canoc. Y... ¡Ah! ¿Funcionó? ¿Te puedes mover? ¡Puedo! ¡Sí que me puedo mover! Os doy las gracias, porque vuelvo a estar sano y en forma. Me disculpo profundamente por haberos causado preocupación. Partimos de nuevo. Teniendo en cuenta los acontecimientos, ha sido bastante caballeroso, pero al menos tiene razón. ¡Luuuup! ¿Qué es esa estatua en vuestro poder? ¡Oh! ¿Esta cosa rara? Se la quitamos a uno de los leña colitos. Es un falso ídolo. ¿Un falso qué? Un falso ídolo que permite el paso a la Cueva de Rondarik. ¡La Cueva de Rondarik! Es la que conduce al Templo de Argon. Eso es. Pero es una cueva peligrosa. ¡Que las bendiciones de la diosa os acompañen a todos! ¡De acuerdo! ¡Creo que ya estamos preparados! ¡En marcha Charmed! ¡A la Cueva de Rondarik! Ya sabemos cuál será nuestra próxima misión. Y bueno chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado, un buen like se agradece. Suscribiros si no lo estáis. Y activad la campanita para no perderos nada. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!